Siguiendo esta línea de ideas, asimismo recibimos en el gobierno del presidente Lenín Moreno un Estado sumamente grande y en algunos casos ineficiente, lo que demandó la instauración de un programa de optimización del gasto público que tiene como fundamental eje justamente eso, la eficiencia en el gasto del dinero de los ecuatorianos. Esto nos lleva a tomar las siguientes medidas, se ha decidido que los señores ministros se reduzca un porcentaje adicional al 10% que ya se realizó, un 10% adicional a todos los ministros de Estado, para poner el ejemplo de cómo el sacrificio tiene que necesariamente empezar por casa propia. Se ha decidido asimismo que todo el jerárquico superior se realice una reducción del 5% adicional al 10% ya ocurrido, desde la escala 3 equivalente a 2.368 dólares. Las escalas menores a eso no están sujetos a este nuevo descuento, a esta nueva reducción salarial. Los contratos ocasionales se reducirán en su valor en dos escalas salariales, previo análisis y revisión de excepciones, por supuesto. Esto representa un ahorro para los ecuatorianos de más de 300 millones de dólares en el presente año. Asimismo, se ha decidido la eliminación de un total de 25.000 vacantes, lo cual representa un ahorro para los ecuatorianos de más de 400 millones de dólares. Vacantes implica puestos no ocupados, que pudiesen ser ocupados, pero que no lo serán en atención a un principio justamente de eficiencia en la administración pública por parte de todos los ministros. También se redujo el número de asesores, no es un porcentaje menor, de más en algunos casos de 30 asesores a 4 asesores por ministerio, salvo excepciones puntuales, reduciendo tres veces el número de asesores que globalmente se tenía en el Ejecutivo. Vamos también, por disposición del señor Presidente de la República, a devolver la institucionalidad a los servidores públicos, al servicio público, reconociendo el derecho a la estabilidad que siempre tuvieron y que es una deuda adicional del gobierno anterior, que en algunos casos hay nombramientos provisionales y contratos ocasionales que superan los 4 y 5 años de antigüedad, teniendo derecho ellos a ser parte de un proceso de un concurso de méritos y oposición en el cual deberán, como debe ser, ganarlo para que los mejores ecuatorianos sirvan a los ecuatorianos. Muchas gracias.